Génesis capítulo 19, los ángeles se materializaron en forma humana, Génesis 18, los ángeles se materializaron en forma humana, comieron y bebieron carne, ¿verdad?, birria, o cabrito que les hizo Sara, la esposa de Abraham, Génesis 18, y bebieron leche y bebieron cosas. Vemos nosotros que, es que hay tantos conceptos que nosotros queremos atraer a nuestra dimensión física, porque las entidades espirituales, recordemos que no tienen las capacidades que tenemos nosotros, ni están regidos por las leyes cósmicas que nosotros estamos regidos, como la ley de la gravedad, la ley de la gravitación, etcétera, etcétera. Recordamos, por ejemplo, en Daniel 10, que acabamos de leer, que en el cielo se enfrascaron, o sea, hay una guerra espiritual, o sea, los espíritus, viene a nuestra mente, o nos imaginamos que son como el aire, como Gasparín, como el fantasma Gasparín de los cuentos. Pero un espíritu, no. Cristo le dijo a los discípulos, cuando se materializó, un espíritu no tiene carne y huesos como yo tengo. Entonces, vemos que hay una guerra entre ellos, realmente, donde chocan unos con otros, tienen cuerpos, y esos cuerpos es de otro material. Lo explica 1 Corintios, capítulo 15. Hay cuerpos espirituales y hay cuerpos materiales, cuerpos de peces, cuerpos de animales, cuerpos de aves. Dios ha hecho cuerpos de diferentes formas, así ha hecho también cuerpos espirituales, pero en los cuerpos de los ángeles, tiene la facultad de entrar a nuestra dimensión y tomar un cuerpo físico. Y esto lo vemos claramente, sin ya ningún lugar a dudas, en la epístola de Judas, que está antes del Apocalipsis, versículos 6 y 7. Esto ya es el punto sobre la silla, ¿verdad?, donde ya no nos deja ninguna duda alguna de lo que pasó en Génesis, capítulo 6. Y dice así, Judas, versículo 6. Y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, o sea, su morada. Dios les había asignado a los ángeles caídos también un lugar que no podían traspasar. Les puso una frontera. O sea, ellos abandonaron su morada, el lugar que Dios les había asignado. Y ahora los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Escuchemos esto. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, o sea, que los ángeles que acaba de citar, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la natura, porque los ángeles, al meterse contra las mujeres, violaron la naturaleza. Son los únicos que han hecho esto, violaron e hicieron cosas contra la naturaleza. Fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Así que Judas ya no nos deja ninguna duda al respecto de que hubo una infiltración. La forma como se llegó, la forma como se materializaron, la forma como lograron, ya sea físicamente, o alterando los órganos genitales, o alterando el ADN. Cuando se descubrió el ADN, recordamos al endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno tenía 6.000 demonios, que es una legión. Y atacaron los nervios ópticos de los ojos, atacaron los músculos, le dieron una fuerza extraordinaria a este endemoniado. Pero, ¿creemos que tampoco pueden atacar los órganos sexuales? Claro que también pueden atacar los órganos sexuales, y pueden alterar la genética, y pueden cambiar también la producción, o la fecundación, o la fertilización de una mujer para producir niños con dos cabezas, o fenómenos que posiblemente vienen desde las drogas, o de cosas que la mujer ingirió, o el papá también. Pero los demonios y los ángeles tienen facultades que desconocemos todavía. Lo que conocemos es lo que la Biblia nos ha revelado. Hemos llegado ya al final de la historia, o si nos encontramos en los últimos días, no los últimos tiempos, hay que corregir esto. Porque los tiempos, ¿verdad? El tiempo va a seguir. En el milenio vamos a seguir viviendo. Así que no ver tal cosa como el fin del mundo. Va a ser los últimos días, no los últimos tiempos. Entonces, si estamos en los últimos días de la cronología y del plan de Dios en la iglesia, que termina, repito, con el arrebatamiento de la iglesia, y el final de los días para Israel es cuando Jesucristo regrese, e Israel se convierta y regrese arrepentido a Dios, reconociendo al Mesías. Es lógico que entonces Satanás, Apocalipsis 12, sabiendo que le queda poco tiempo, se venga contra el mundo como ya lo estamos viendo. Ya lo podemos ver por todos lados. Los Juegos Olímpicos, o sea, el diablo ya no se disfraza. Ya se quitó la máscara. Ya se está presentando de una forma tan cínica y tan abierta al mundo, como lo hizo en los Juegos Olímpicos y lo está haciendo con las iglesias satánicas, con los gobiernos, con la brujería, etcétera, etcétera. Le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, quiero que sepas, segundo de Timoteo capítulo 3, quiero que sepas que en los postreros días, o sea, los que estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos. Y esa palabra chalap o chalep en el griego, es la palabra que significa salvajes. En todo el Nuevo Testamento no hay más que dos veces que se usa esa palabra griega chalep, que es, y se tradujo, peligrosos. Y la otra es cuando el endemoniado gadareno se describió su característica como salvaje. Entonces, la palabra chalepos, peligrosos, es tiempos salvajes. Timoteo, vienen al mundo tiempos salvajes. O sea, el mundo se va a convertir, como lo estamos viendo, en una jungla. Es una jungla el mundo ya. Ya no hay bueno, ya no hay malo. Todos por el dinero, todos por la ambición, todos por la publicidad, todos por resaltar. Es una lucha de unos contra otros, matándonos unos contra otros, hiriéndonos unos contra otros, atacándonos, siendo desleales unos contra otros. Es el mundo que estamos viviendo. Y le dice, en el capítulo 4, de su primera carta a Timoteo, porque el Espíritu dice que en los últimos tiempos vendrán espíritus engañadores que van a hacer que muchos apostaten de la fe. Vendrá el ataque contra la iglesia como jamás en los casi 2.000 años que llevamos nunca lo había habido. Va a haber una apostasía, un apartamiento de la verdad, de la Biblia. La Biblia ya no va a ser predicada, ya no va a ser predicado el pecado, ni el juicio, ni el infierno. Ahora va a ser predicado todo aquello que pueda satisfacer y agradar a la audiencia, ¿verdad? Va a haber un evangelio completamente desvirtuado de lo que es, porque el evangelio cuando se predica, tiene que ofender. Si el evangelio, si una persona predica el evangelio y no hay personas ofendidas, no fue el evangelio, porque el evangelio demanda arrepentimiento, demanda que abandones tus caminos, demanda que te vuelvas a Dios, so pena de un infierno que existe. Y esto a nadie le agrada oírlo, pero es lo que es el evangelio de Jesucristo. Así que esos tiempos que estamos viviendo son los tiempos peligrosos, salvajes, que están lastimando a millones de cristianos en las iglesias, de líderes y los gobiernos que están completamente sin conciencia, desvirtuados de qué es el bien, de qué es el mal, qué gobierno, si es socialismo, si es comunismo, si es capitalismo o democracia. Encontramos un mundo completamente desarticulado. Es un mundo que si no usamos las armas de la luz, muchos cristianos van a caer.